...donde funciona la clínica Interplástica Córdoba por orden del juez Sánchez Freites está realizando un allanamiento aquí, Severín. Sí, acá se está realizando un procedimiento judicial ordenado por el juez Alejandro Sánchez Freites ante la negativa de esta clínica de entregar historias clínicas en las que fue reiteradamente advertida. Acá hay una cuestión que es importante. Para que la gente comprenda, estamos haciendo referencia al problema de la denuncia contra las prótesis mamarias francesas, de verdad, para que la gente comprenda. Bueno, el juez Sánchez Freites tiene a su cargo algún tipo de acciones, algunas civiles, otras de amparo y otras de investigación criminal sobre el tema de las prótesis PIP, esas de origen francés, que han sido prohibidas oportunamente por la ANMAT y que han causado tantos problemas. Brevemente, ¿qué se está buscando aquí, para finalizar? Acá lo que se está buscando es las historias clínicas de una determinada paciente, porque mal asesorado, entiendo yo, los médicos, esconden las historias clínicas cuando en verdad la responsabilidad de todo esto, en principio a nuestro juicio, ha sido del ANMAT que autorizó el ingreso de esas prótesis. Eberín, muchas gracias. Gracias a usted. Para completar, doctor, en las próximas horas se esperan importantes resultados en cuanto, digamos, al caso que estamos hablando. La materia justamente a las denuncias de las prótesis mamarias de origen francesa. Continúan ustedes. Gracias.